La nueva versión de la ISO 50001 del sistema de gestión de energía presenta varias novedades. Quizá la más destacable es un mayor enfoque al negocio, pensamiento basado en riesgos y amplía el horizonte de análisis del contexto de las organizaciones. Así, la ISO 50001 de 2018 demanda a las organizaciones que le implantan una planificación energética con medidas tanto estratégicas como tácticas alineadas con el negocio. También aumenta el número de métricas para poder demostrar la mejora del desempeño energético. Por otra parte, al compartir estructura con otras normas de sistemas de gestión ampliamente utilizadas como la ISO 9001 de gestión de la calidad o la ISO 14001 de gestión ambiental, los sistemas de gestión de la energía permiten de forma sencilla integrarse con estos sistemas y con otros. En todo el mundo hay más de 20.000 organizaciones certificadas que usan la ISO 50001 para mejorar la gestión de la energía, obteniendo reducciones de costes de energía de entre un 5 y un 30%. Ahora, disponen de un plazo de tres años para adaptar sus sistemas a los nuevos requisitos de la norma. Para familiarizarse con la ISO 50001, pueden adquirirla en la web de AENOR, donde también encontrarán información sobre las jornadas y los cursos de formación. También podrán solicitar un gap análisis para saber cómo están de preparadas sus organizaciones para afrontar la transición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!